que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos ¿De esta actividad, qué se siente? Bueno, mucha satisfacción porque hemos podido encontrarnos constructores de paz diría yo porque todos los que estamos aquí somos constructores de paz para hablar de la necesidad de la verdad, del perdón, de la reconciliación y de trabajar con mucha determinación por la no repetición del conflicto ¿Los sentimientos que demostraba hoy de parte suya? Es que yo llevo mucho dolor por lo que pasó por lo que pasó con las comunidades campesinas e indígenas el dolor por los compañeros y compañeras que también dieron la vida en esa resistencia el dolor por toda la gente que de una u otra manera resultó afectada por el conflicto pero también es un sentimiento de alegría, de esperanza, de saber que hay mucha gente en este país que está dispuesta a trabajar por la paz y también, bueno, el dolor por mis seres queridos que murieron y otros que lo perdieron todo por consecuencia de acciones que no debieron pasar Ustedes tienen que faltan más actores y creemos que igualmente que sí Desde luego y yo creo que hay que seguir trabajando en función de que en próximas oportunidades aquí nos veamos todos Como medio pues estamos retransmitiendo nosotros esta actividad y uno de los que nos seguían nos di una pregunta para usted exactamente me decía que le preguntáramos a Manco Moral como representante de la paz si usted ordenó el atentado del carroomba a la concesionada Chevrolet con diésel frente a la Fuente Luminosa donde asesinaron a un vigilante y quedaron cinco niños buenos No, se lo puedo decir categóricamente que no y que tampoco fue, no tengo conocimiento que haya sido la FARC a que haya realizado esa acción ¿Qué mensaje hay ya para terminar? Que sigamos, sigamos adelante No, no vamos a desfallecer Yo decía que este es el tiempo de la esperanza el tiempo de trabajar con mucha determinación por la paz Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos Al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos